Ya estamos de regreso con información importante, nos enlazamos contigo Rubén Mozo para que nos platiques de la detención de la esposa del Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Adelante, te escuchamos. Hola, muy buenos días a ti y a toda la audiencia. Pues sí, elementos del Ejército y de la Fiscalía General detuvieron, del General de la República detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Figuera Cervantes, el Mencho, líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. La captura de la hermana de Abigail González Valencia, el Cuinis, se realizó ayer en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, derivado de una orden de aprehensión por diversos delitos a quien, según los indicios, se le relaciona con la operación financiera de dicha organización criminal. Las dependencias señalaron que la detención representa un golpe significativo para la estructura financiera de la delincuencia organizada en el Estado de Jalisco. La detenida ya fue puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, en Cuaclán del Río Morelos. Es de mencionar que Rosalinda González ya había sido detenida en mayo de 2018 con base a una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer el delito de lavado de dinero. Incluso fue recluido en el mencionado centro penitenciario mientras se resolvía su situación jurídica y obtuvo una suspensión para no permanecer incomunicada en esos momentos. Sin embargo, cuando compareció ante un juez de control, tuvo que ser liberada por falta de elementos. Hay que recordar que su hermano Abigail González Valencia, líder de los Cuinis, es identificado por las autoridades como el segundo al frente del cártel y operador financiero, mismo que fue capturado el 28 de marzo de 2015 en Puerto Vallarta. No obstante, hoy en día el Cuinis, quien hoy enfrenta un proceso de extradición, ahora es también el testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, particularmente en el caso Ayotzinata. Bien, Rubén, es información que sin duda, híjole, lejos de, y lo digo así, no, lejos de aliviarnos, nos preocupa, sobre todo porque cuando se dio la detención en el 2018, recordarás, Rubén, que se dieron un tipo o varios tipos de hechos aquí en el área metropolitana de Guadalajara, donde incluso hubo narcobloqueos, en donde incendiaron algunos camiones. ¿Se sabe si van a hacer algún operativo especial? En estos casos, pues las autoridades siempre tienen que encontrar un operativo de los personajes que se tratan particularmente, porque es la esposa del líder de la organización, y pues la organización más poderosa en México y en varias partes del mundo. Claro, por supuesto estaremos pendientes de lo que se pueda generar al respecto, digo, es información que se acaba de dar a conocer, si bien es cierto que el día de ayer la detuvieron, pues apenas se da a la luz este comunicado, en donde sí las autoridades aseguran que Rosalía N. pues ha sido aprendida precisamente por ellos. Estaremos pendientes, Rubén, te agradecemos por este reporte. Muy buenos días. Gracias.